A ver, espérenme, déjenme ver que apague el micrófono. A ver, sugiero que todos pasen a apagar sus micrófonos. Estoy leyendo lo que pusieron. Hay integrantes de WhatsApp que no le han dado acceso, gracias. Aquí nadie me aparece sin acceso. Todos se supone que ya están. Espero que no se quede nadie fuera. Ok, bueno. Voy a... Pari, una pregunta. ¿Entonces es recomendable los papeles de colores? Sí, de todos, lo cualquiera. Lo cualquiera. Ok, gracias. Voy a silenciarlos, por fin. Y los que necesiten preguntar, como Lucy ahorita, activan su micrófono, ¿va? Para que no se escuche el ruido. Bueno, les comentaba que yo tengo un bote de basura muy grande que lo uso únicamente para los papeles. Es decir, ahí todo el mundo de la oficina vacía sus hojas, todo lo que sea papel de desperdicio, cortes. Entonces, obviamente tenemos mucho material que es de desperdicio. Todas estas hojas de colores, por ejemplo, son de cortes de la guillotina. Entonces, todo esto también se puede reusar. Lo que nos va a hacer todo lo de colores es que nos va a teñir las demás hojas. Entonces, cuando usemos hojas de colores, necesitamos no usar otro tipo de colorante. Si aquí hubiese yo metido a remojar puras hojas blancas de recicle, como son estas, por ejemplo, esas es más fácil y ya podemos hacer el teñido con cualquiera de los tipos de técnicas de teñido que se hacen para el papel. Pero, en este caso, como estamos usando muchos tonos de colores, muchas hojas de colores, pues eso nos va a hacer que tomen color las demás hojas. Estos, por ejemplo, miren, yo les decía que designen un bote de basura para sus papeles y con todo y eso, mira, luego hay gente que echa cosas. Este, yo literalmente agarré todo lo del bote en cantidades. Este es poco papel para hacer pocos, pocas hojas, pero, gracias, pero, este, pero al final, pues pueden hacerlo todo de un tirón, ¿no? Yo tengo ese, por ejemplo, esos botes se llenan muy rápido porque les digo que hay mucho desperdicio, pero a la hora que están ustedes haciendo los cortes es cuando tienen que asegurarse que están con puro papel y que están, este, sin este tipo de cositas que luego suelen aventar a los botes, que se suelen ir, con plástico, grapas, este, pues cualquier cosita que se pueda ir, ¿no? Miren, así es mucho más fácil ya cortarlo. De todas formas, la instrucción para el bote es que todo vaya cortado ya en pedazos, vamos a decirlo así. Y una vez que ya se pone a remojar, es mucho más fácil cortar los pedazos ya cortados previamente y para licuadora hacer el proceso final es también mucho más fácil. La única opción que yo les recomendaría teñir después de tener hojas de colores y toda esta mezcla, si se fijan, el agua de aquí se volvió azul, es el color que más prevalece. Obviamente, no me lo puedo apagar. Es que mira, dice, me dice, me ayuda en silenciándose, porfa. Para, una pregunta ya que estás por ahí. Sí. Las hojas de sublimado, cuando uno sublima esas, ¿crees tú que sí se pueden utilizar para remojar aquí o por el... Sí se pueden usar, pero les digo algo, si haces con puro de eso, o sea, para que te des una idea, yo las reciclo de, por darte un estimado, de 100 hojas bond o de 100 hojas de bond, le meto 3 o 4 de las de sublimar, porque si metes puras de sublimar a hacer el proceso, te va a quedar feo el papel. Ok, gracias. O sea, sí las puedes ir reciclando, pero de a poquito, porque las hojas de sublimación traen un tipo de... Pues se puede decir como si fuese barniz de un lado, que es el lado que se imprime, que al final da una textura muy federiquilla, ¿no? A mí no me gusta lo personal. Entonces, sí las puedes ir reciclando, pero en esas proporciones. Muy bien, gracias. De nada. Ok, bueno, miren, aquí por ejemplo, esto como ya está súper remojado, ya es mucho más fácil hacer los cortes. Sobre todo esto que estamos haciendo es para no forzar nuestra licuadora. Acuérdense que al final del día, pues hay que cuidar también lo que nos dure más nuestras herramientas de trabajo. Ok. Yo como les dije ahorita, todo este papel que ven es poquito para hacer, por ejemplo, en este tipo de tamaño de bandeja. Las bandejas que son más, más este, como profundas, nos pueden contener hasta más pulpa de papel y podemos hacer mucho más hojas. ¿Qué es importante que tengan? O por qué es importante, por ejemplo, el pellón. El pellón es importante porque, este, el pellón es importante porque nos ayuda, nos va a ayudar a que seque nuestra, nuestras hojas. Y yo les recomiendo comprarse de esos colgadores que venden chiquitos como para las, los departamentos. Este, esos son muy útiles para poner a colgar las hojas. Yo ahorita nada más voy a hacer el proceso para que vean cómo se hace. Y el proceso de secado, este, es literalmente colgado o lo pueden hacer en extendido. Eso va a depender ya de cada uno, el espacio que tenga y cómo lo quiera hacer. Pero, a mí en lo personal, este, hacerlo en extendido, pues, te incurre a tener más espacio de secado para las hojas. Y con esta que les digo que es donde, como las que venden para los departamentos, este, pues, ya no necesitas tanto espacio. Ok, entonces, voy cortando. Si se fijan, el color que más prevalece, de entre todos los colores de las cartulinas, son este, el azul. Es el color más fuerte. Entonces, nuestras hojas van a salir con un tonito azul. Puede ser que hasta salgan lilitas, porque como tal, ¿tiene rojo? ¿Tienen preguntas? Para, este, el bastidor, ¿qué tipo de malla es la que lleva? Porque fíjate que ayer, precisamente, este, anduve buscando lo de la malla. Y, pues, no, me daban uno de fierrito, me daban uno de plástico, este, del más chico. Pero ya no supo ni de cuál de los dos. Entonces, me pasó con el caso de la, del, de la tela, este, del, ¿cómo se llama? ¿Pellón? Este, se me acuerdo. Del pellón, perdón. Este, igual. Y me decían, ¿qué tipo de pellón? Y yo, pues, yo pensé que era el de manualidades. Y pedí el de manualidades. Ya cuando salí de la tienda, porque ya ves que ahorita no pueden estar mucho, mucho tiempo en la tienda. Ya fue que me contestó una compañerita y dijo que, este, que era de, para, este, ¿cómo se llama? Para colar. Y ya, pues, ya yo lo había comprado la anterior, pues. Entonces, este, ese es el detalle. Enséñame tu, el pellón que compraste. ¿Es duro? Ay, ahorita te digo, permítame. Ajá. Ay, ay, ay. Permítame tantito que no se ha manejado. Dejad, bien, lo de la cámara aquí. Quiero mostrarlo. Ah, mira, es este. Este, me dijeron que es este de manualidades. No sé qué tipo, ¿cómo se llama? Sí, 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 mira, sí te va a servir, sí te puede servir, pero el pellón que es el ideal, el mejor, es uno grueso. Es uno grueso que parece, es uno grueso que parece, es más hasta, parece fieltro. ¿Sabes qué? También me he dado cuenta que en algunos lugares le dicen de diferente forma, ya sabes, a los, a las mismas cosas. Y este, este, lo que yo me he dado cuenta es que ese, ese es uno que se usa justamente para manualidades, el que yo te digo que es más grueso. Pero ese, el que es más grueso lo que hace es que te ayuda a, este, a darle un poquito más de estructura al papel antes de que se seque. Pero ese también te sirve. Ah, ok. ¿Va? Paco, ¿me podrías ayudar a, traéndome un pedazo de tela para que también chequen que con cualquier tela se puede? ¿Va? Ok, miren, ahí voy, ya casi, ya casi lo tengo totalmente en pedazo. Si se fijan, aquí tengo otro, otro recipiente con agua. Este otro recipiente es donde voy a vertir toda la pulpa del papel directamente de la licuadora. Ahorita estoy terminando ya de cortar los pedazos más grandes. Ah, y volviendo un poco a la pregunta, Lucy, de qué material es el con el que filtramos. El que yo uso es uno de normal, en el que uso normal, es uno plástico que venden en ferretería. Pero este que hice ahorita aquí de rápido, para que vieran, está hecho con un material de tela que se llama tul. Que vamos a checar cómo queda ahí la filtración. Yo el que uso es uno plástico de, que se usa en, digo, que lo tienen en ferreterías. Pueden también usar el de metal, también funciona. Pero ahorita voy a hacer la prueba con tul, porque precisamente luego mucha gente no encuentra en ciertos lugares los materiales y el tul es más fácil de encontrar. Ahorita vamos a hacer la prueba si nos filtra bien. Ok, gracias, Fai. De nada. ¿Alguien tiene dudas? Del proceso hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas? Pues miren, ya está totalmente, ahora sí, cortadito. ¿Por qué les dije que era importante, este, ponerlo a remojar? Porque también entre más remojado está el papel, le cuesta menos trabajo a la licuadora. Y avanzamos más rápido. Yo creo que ya está suficientemente, miren, fíjense, esto por ejemplo ya me pintó hasta las manos, porque el azul que tiene, pues es un color fuerte. Voy a agarrar un poquito de papel, lo vamos a hacer por partes y voy a vaciarle agua de la que tengo acá. Ahora, esperen, déjenme limpiar, porque como tengo aquí el cable, voy a poner para allá. Listo, ahora voy a... Gracias. 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 Y ahorita que veamos el color que nos va a quedar, porque todo esto, como va a ser la combinación de los colores del papel que ya tiene, vamos a ver si le vamos a poner para teñir o también tengan en cuenta que lo que van a teñir, los colores que le van a poner se va a sumar a los colores que ya trae. Si fuera papel solamente blanco, es más fácil teñirlo, ¿ok? ¿Jaco, tienes un tope? ¿Qué? ¿Tope? Sí. Para no hacer mojadero. Voy a ponerle este... Un poco, tres segundos, porque voy a limpiarlo aquí. Sí, ese está bien. Mi tela, ¿verdad? Por fin. En una de las pejas. Estoy sacando de acá mismo el agua para poder utilizar, o sea, no usar más agua de la que ya vertí. Gracias. 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 Y vertimos. Vamos a revolver. Oye, Fara, fíjate que yo en alguna ocasión llegué a ver en algunos lugares, sobre todo, ¿sabes dónde? En el papalote. Me tocó ver una vez hace muchos años el proceso de papel reciclado y le echaban cloro. Yo me imagino que es para quitarle el color en algún momento dado, si este hay algunos papeles, ¿no? Que lo tengan. ¿Tú has utilizado? No, yo nunca le he puesto más que plantas, semillas y colorante. Es lo único. Pero las plantas y eso ya cuando se está extendiendo, ¿no? No, lo pongo aquí mismo. Ah, va. Creo que hay gente que necesita entrar, Fara, no sé si ya le dejaste, ya le diste entrada. Sí, no hay nadie en espera. Ok, gracias. Ok, a ver, entonces, no, yo no te digo, yo no le he, nunca he usado, este, otro tipo, incluso podrías usar esencias también para perfumarlo. Este, alguna vez lo he usado, pero como no perdura mucho, no me, no lo he vuelto a usar, pero, este, pero nunca le he puesto ninguna otra cosa que no sea, este, como toda esta parte orgánica de las plantas, las flores, las, todo eso. Bien, de aquí voy a echar de este mismo. Pero sí puede ser, mira, sí, si no controlas mucho tú, por ejemplo, la donación del papel y todo eso, sí puede ser que haya gente que utilice otros medios, tanto para teñirlo, como para, este, como para el, pues ahora sí que, también de cierta forma, este... Miren, aquí, por ejemplo, hay que meterle aire, porque fue mucho papel para el agua. Listo. Aquí, obviamente, cada pedazo que hacemos tiene un color distinto, más gris, más gris, menos gris, porque se está haciendo el, el color más predominante es el azul, pero se está haciendo toda la combinación de los tonos de los que tenemos aquí. El papel lo podemos teñir con, este, con, con pigmentos naturales, como la cúrcuma, las, este, por ejemplo, la, la cebolla, la, hay muchos pigmentos naturales, que nos, la lavanda, que nos ayudan a teñir el papel, o podemos usar pigmentos también industriales. El betabel. El betabel, ajá. Sí, hay muchos pigmentos naturales, que nos ayudan. Para, por ejemplo, con los que pintan la ropa, ¿eso sirven? Sí, también. Gracias. También sirven. Listo, entonces, el proceso es tal cual así, irnos. Si tiene tinta de plumón, es normal, ¿verdad? Sí. ¿Cuál de los pigmentos es el recomendable? Pregunta Roxana. Este, el, pues, Espérenme, porque no me van a oír. Este, los pigmentos pueden usar el que sea. O sea, incluso, por ejemplo, hay un pigmento muy fuerte de acuarela que también funciona bien. O pueden usar pigmentos naturales, como les digo, el betabel, la púrcuma, este, la cebolla morada, la lavanda. Uy, hay un montón. Con lo que se tiñe la tela, todos los productos para teñir tela naturalmente funcionan. Con el papel igual. ¿También puede ser pintura acrílica, por ejemplo? No, la pintura acrílica no te va a teñir bien. Es preferible la de acuarela o el pigmento, tal cual. Ok. La anilina, esa también podría ser. La anilina también. Miren, ahorita voy a traer un, el tono. Espérate. Dame un segundo. ¿Sabes qué también, Farah? Este podría ser papel de china. Esos pintan mucho. El papel de china saca muy buen el tono. O también este, los sobrecitos de Kool-Aid. Sí. Perdón, Pati. Sí, también el papel de china pinta muy bien. El, este, el Kool-Aid no lo he usado nunca, pero el papel de china sí. Incluso si le meten un papel de china, pinta mucho más que cualquier otro tono. Sí. 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 Miren, ahorita, por ejemplo, ya, aquí mis manos ya están hasta azules. Del, del, el tinturado que hizo el azul de la cartulina. Hay que tener muy en cuenta que a la licuadora luego le hace, le hace falta aire para que muela bien, ¿eh? Sí. Sí. Listo. Si se fijan, el color está todo diferente porque cada, cada vez que vaciamos uno, tenemos distinto el color. Miren, ahorita lo que voy a hacer es que hay que teñir un tono que sea más fuerte. Entonces voy a traerme ahorita un, este, ya sea o, o anilina o, este, o un papel de china que también puede ser la opción, este, para pigmentarlo. O lo podrían dejar así, va a quedar como un belchezoso gris. Como ustedes gusten. Ahora, si quieren que les queden papeles más claritos, hay que hacer, este, vaciado de puro, de puro papel blanco, hoja blanca, y eso es mucho más fácil de pigmentar. Ahora, pueden también esperarse y juntar más, este, por ejemplo, puro amarillo y sacar puro papel amarillo y, este, y ya no necesitan pigmentar solito, ya está todo. O puro azul, o puro rojo, y así. ¿Alguien? 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 Patsy preguntó, nada más que no alcanzó a ver, la tinta de plumón ayudará bastante para pinta de papel. Patsy preguntó, Patsy, ¿me repites tu pregunta? Es que no la entendí. Patsy preguntó, nada más que no alcanzó a ver, la tinta de plumón ayudará 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 a ver. Patsy, Patsy. Patsy, Patsy. Si el papel está con plumón también ayuda, o sea, si, si el papel está con plumón, dices escrito en el, o pigmentar el, y teñirlo con plumón. Porque si el papel está escrito y está en blanco, no te lo va a tan pigmentar, sino que nada más le va a dar ahí como tonalidades, pero no lo pigmenta. Si está pintado, si no está pintado. Si no está pintado, es blanco totalmente. Aquí ya se me hizo un batidillo bueno. Yo creo que más bien ella se refiere a que lo poquito que tiene de plumón, a lo mejor de un trabajo de algún niño o algo. Que te pide. Pero, 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 pero verdad que no ayuda mucho, tendría que ser más cantidad de color. Sí, no, no, sí, o sea, el, esto, el papel blanco, por ejemplo, este está con, con, con impreso. Y no, no te, o sea, no te da, si fuera puro papel blanco, no te, tú, no te alcanza a teñir, te lo hace beige, o sea, en general. No te lo deja blanco blanco porque le da tonos, pero no se alcanza, así como se ve este que queda gris, por ejemplo, es por, por los tonos de la cartulina, que eso sí pigmenta, por ejemplo. Este papel, por ejemplo, sirve mucho para hacer lo de la información. Encuadernación, lo del curso de encuadernación artesanal, porque queda muy bien con ese tipo de, con ese tipo de terminado. O también pueden hacer libretitas empastadas o, este, incluso, por ejemplo, invitaciones también quedan muy bien. La cuestión es que, este, pues tiene que ser bajo esa línea y tener en el entendido que, aunque todo lo hagas de un jalón, a la hora del pigmento, el pigmento no es parejo porque no es una forma industrial de pigmentarlo. Entonces, no puedes tener un color como muy estándar. Ok, ahorita, ya nos falta súper poquito, pero hay que terminarnos en la misma agua que estamos usando aquí. Esta misma agua, si vas a hacer, por ejemplo, más papel, se puede reutilizar. Se pudiese reutilizar siempre y cuando lo utilices dentro de las 24 horas siguientes. Gracias. 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 Acuérdense que entre más papel metamos Se asienta más y necesita aire Revolver Pero nos tiene que quedar así Una textura de este tipo Ahorita voy a traer para ir pigmentando ¿Denme tres segundos? ¿Denme tres segundos? ¿Denme tres segundos? Bien Vamos a hacer Para que vean La prueba Con El papel de china Que nos ayude a darle tonalidad Acuérdense que si fuera papel blanco El color queda mucho más este Vamos a decirlo Más uniforme Y mucho más Morado La cuestión aquí que tenemos Es un fondo gris Por eso va a quedarnos diferente Les recomiendo Les recomiendo a todos Y a todas Comprarse una Una Este Un círculo Un círculo monocromático De tonalidades Para que aprendan A las combinaciones De los colores Este Porque para El teñido Es básico De tela De papel O de lo que quieran Siempre va a haber La combinación De los colores Y todos los colores Van a ser Como En combinación De tonalidades Porque Al final Todos los colores Se sobreponen Ahorita estoy usando Un morado muy fuerte Para que me ayude a pigmentado Porque Porque el gris Es un tono gris fuerte Tomando en cuenta Que mi tono Predominante Era el azul ¿Ok? Sirve también El papel crepe El papel crepe Sí También creo que Destiñe Creo que Destiñe Más el china Pero Pero creo que El crepe También funciona Nunca lo he usado yo La verdad Pero Para teñir Pero si no me falla Mi memoria También destiñe La tela Por ejemplo Las anilinas Son muy buenas Para las telas Y funcionan De igual manera Para Para los Este Los papeles El problema Ahorita es que Yo la La anilina Que tengo Ahorita es en polvo Y el polvo Siempre tiñe menos Que el líquido Entonces Para poderle dar color A este grisáceo Necesitaría Un líquido Por eso mejor Usé el papel de china Un líquido Que fuera En un tono Más Compatible Con el azul Ya como el morado O el azul Rey O un azul Más fuerte Porque si aquí Lo quisiera pintar De amarillo O de naranja Por ejemplo Nunca lo voy a teñir Por el color base Que tengo Por el color base Que tengo Por el color base Lo voy a teñir No 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 Solo Gracias. 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 Y bueno, entonces hay que regresarlo de arriba. Entre menos hagamos el molido, o sea, lo dejamos mucho más en papel, en pedazos, que también se puede, este, va a quedar el papel más irregular, con más textura. Entre más hagamos el molido, nos va a quedar menos textura. Listo. Vamos viendo cómo va el teñido. Yo creo que vamos a necesitar otro. Muere el papel de Sheena, a ver si le sale más. Sí, sí le va a salir más, pero la cuestión es que, como está muy, el color muy, muy, este, gris, necesitamos más teñido. O sea, si esto fuera blanco, ya lo hubiéramos, hubiéramos logrado un color lila. Este, porque normalmente cuando se seca, se empalidece los tonos. Aquí lo vemos muy morado, pero cuando seque, va a quedar más clarito. Necesitamos otro, otro, otros dos. Déjame traerlo. Miren, me traje cuatro para que vean. Vamos a hacer primero con otros dos. Vamos a hacer uno, y luego vamos a meter, para luego enseñarles cómo queda, para que vean la diferencia del tono ya, cuando seca, que cuando lo vemos aquí. El morado lo escogí ahorita porque como tenemos una base, este, una base gris, el morado nos ayuda con el gris a tener un color como más, este, pues, en combinación más cute, vamos a decirlo así. Y el, el morado sí nos tiñe el tono gris. O un azul, por ejemplo, un azul rey, también nos ayudaría a teñirlo. Aunque la combinación de azul con gris no sería tan padre. Lo que estamos haciendo es simplemente teñir con el papel de china. No lo, no lo hice con la anilina porque les comentaba hace rato que tengo solamente ahorita, bueno, no encontré, sí tengo líquida, pero no sé dónde está. Este, no es, mi anilina es ahorita de polvo y la anilina de polvo, este, tiñe menos. Tiñe menos o más bien tarda más en teñir, entonces, porque en un proceso más largo de teñido sí nos, nos tiñe igual, pero ahorita no tenemos tantísimo tiempo. El papel de china es más opción. Voy a terminar de sacar todo el papel. Tengo acá. Una pregunta, ¿se puede separar en varios recipientes y teñirlo en otros colores? Sí, claro. Yo podría ahorita sacar aquí más recipientes y teñir uno de un color, otro de otro color. Les recomiendo que cuando quieran teñir, tiñen sobre papel blanco. Es más fácil, les va a costar menos trabajo y es menos complicado. Ahorita lo hicimos así para que ustedes vieran cómo podemos utilizar todos los colores, pero esos colores nos van, nos van a repercutir en el tono final que tiene el papel. ¿Ok? 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 Entonces, tienen que tener en cuenta que si quieren hacer teñidos, sobre todo si quieren colores pasteles, que luego yo, por ejemplo, uso mucho esto para tonos muy, muy beige, muy rositas, muy amarillitos, necesitan usar puro papel blanco. Porque si no, 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 no van a lograr los colores. Oye, y no se podría hacer primero pintar el agua, por ejemplo, el agua morada y que con eso ya fueras licuando el papel. Podrías, pero la realidad es que no tienes diferencia en resultado, ¿eh? Y la cuestión es que, por ejemplo, esta agua, ya, si yo la hubiera molido, igual, incluso si quieres, podríamos moler el papel de china y vamos a tener un color mucho más, se hace cuenta, fuerte sobre la pigmentación. Pero la realidad es que no te hace la diferencia, porque lo único que estamos tomando del papel de china es el, este, el color que tiene. Y tiene el que tiene cada pliego. O sea, no vas a sacarle más moliéndolo o, este, ¿cómo se dice? O exprimiéndolo. Pero la cuestión es que, por ejemplo, pues, esto lo tendrías que tirar y lo puedes utilizar en el mismo papel. Se puede reciclar, pues, igual. Ok, gracias. De nada. Miren, otra forma de teñir, hay muchas técnicas, ¿eh? No crean que es nomás una. Hay muchas técnicas de teñido que es igual que el teñido de tela artesanal. Y esos, esos teñidos se pueden hacer por medio de hervir, por medio de, de calentar el agua, de lo que tú decías, de solamente el agua teñirla y sumergirla, esperar. O sea, hay muchos procesos de teñido artesanal, sobre todo con, con lo que yo les decía, con la cebolla, con la lavanda, la cúrcuma. Todos estos, y hay miles de, de, de plantas más, que nos ayudan a colorear, este, el papel o las telas. Y los procesos de teñido hay muchos, 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 muchos. Hay como unas 15 técnicas de teñido. Y lo que nos va a dar es, depende la planta, ahí, por ejemplo, depende la planta, el color que obtengamos. Si uno lo hierve, por ejemplo, suelta tonos más fuertes, si otro no lo hierves con la técnica de, de, en seco, eh, obtienes tonos mucho más, este, el, diluidos, como más claritos. O sea, hay muchas técnicas, pero ese es un tema, así, un rollote aparte, eh, o sea, es todo un, todo un tema. La jamaica, por ejemplo, es un excelente método para tinturar tela o papel. Y la jamaica, puedes lograr tonos desde rojos hasta rositas. Y, y es, depende del proceso que uses, de teñido. Entonces, este, hay un chorro de cosas que se pueden hacer, ya de teñido de papel. Pero, sí, eso sí, sí es, este, pues es, es un tema mucho más, mucho más, este, extenso. Porque tiene que ver mucho con el tipo de teñido natural. Por ejemplo, los, los pigmentos sintéticos tiñen mucho más fuerte, por ejemplo, sin hacer procesos tan artesanales y elaborados. Hay muchas, hay muchas formas de pigmento. Por ejemplo, todos los acrílicos y todo eso, este, las tintas de alcohol, todo eso no nos ayuda a tinturar, a tinturar, este, el papel ni la tela de la misma forma como lo logramos hasta igual con, por ejemplo, con la jamaica o con la lavanda o con la cúrcuma. Incluso, por ejemplo, yo les comenté que hice alguna vez pruebas y el papel este se puede perfumar, incluso con esencias, puedes perfumarlo y puedes hacer cosas padres, pero no perdura tanto en el tiempo. Entonces, este, digo, también puede ser, lo puedes utilizar, incluso yo hago un papel, que es un papel, que es un papel sustentable para unos kits que, que les hacemos a unas empresas, este, que son kits plantables. Entonces, hacemos papel con semillas y el papel ya una vez que lo, lo, lo desocupan, vamos a decir así, es el regreso a la tierra mediante un proceso de plantado, que es distinto a este proceso que estamos haciendo. Ahorita lo que estamos haciendo es tal cual revolver. Y lo que voy a hacer ahorita, que es este mismo papel, ahora sí lo voy a... Y esto lo hago nada más para que no se desperdicie, ¿eh? Porque no me va a teñir más, me teñe igual que si lo... Que si lo dejo decolorarse ahí mismo. Ahora, tengan en cuenta que si le ponen también mucho papel de china, va a cambiar también la textura, ¿eh? del papel. La pulpa del papel de china no es igual que la pulpa del papel normal. Alguien me lee lo que está... Es que con la luz de aquí no alcanzo a leer. Alón le preguntó algo. ¿Me ayudan alguien leyéndolo? Dice, hola, ¿y si ponemos la semilla debe tener algún tratado especial el papel o la semilla para que se pueda plantar? No, no, no tiene que tener ningún tratado especial. Nada más tiene que ser semillas que puedan sufrir el proceso, que no sean delicadas para plantar y esas cosas. como por ejemplo, como por ejemplo el pepino, el jitomate, flores como la lavanda, el perejil, la albahaca. Miren, se fijan cómo aquí ya esto se ve lilita, ya no se ve el tono que tenía antes. gracias por la respuesta de nada oye Fara entonces cuando les echan florecitas y cosas esas no se muelen se ponen así tal cual o como le hacen ajá haz de cuenta que no se muelen eso ya ahorita por ejemplo supongamos que ya estoy ya tengo el teñido bien ya tengo este el proceso ya de como lo quiero entonces ya he vierto mis flores tiene que ser flor seca vierto mi mi flor seca, vierto mi este mis semillas y la esencia si fueras a poner la esencia por ejemplo y una vez que ya lo tengo dentro entonces empiezo a hacer el cernido, ahorita vamos a ver como se hace el cernido cuando eso pase a mi nadie me va a detener oigan una cuestión porfis los que van entrando tarde este entren con el micrófono silenciado please o mantengan en silencio hasta que tengan preguntas vale ok ok bueno voy a agarrar de aquí un poquito más de agua que obviamente ya es con pulpa si no se alcanza a apreciar pero por ejemplo aquí yo alcanzo a ver la diferencia entre la textura del papel de china y la textura de la pulpa del demás papel si se alcanza a apreciar pero lo que nos va a ayudar es que que estos este tono que ven así como tan fuerte va a quedar como un gris bajito y cuando se seque y como un lilita no crean que queda así de fuerte porque los colores bajan muchísimo al momento del secado lo que forbade no crean que queda así o haoise así de no crean que queda así ¿Listo? Acuérdense que hay que romperlo nada más para ayudarle a la licuadora. Ahorita, por ejemplo, ya que tuviéramos el teñido, termináramos con esto y le fuéramos a vaciar flores, ahorita es el momento ya donde le tendríamos que empezar a vaciar las flores. Ahorita con un cucharón yo voy a mover toda la mezcla porque la idea es que todo esto se homogeneice lo más posible. Si hacen papel, por ejemplo, con puro papel delgadito del mismo gramaje, si tienen el cuidado, por ejemplo, de separarlo así, por ejemplo, que no revolvieran cartulina, ahorita yo revolví, por ejemplo, cartulina, papel bond, había incluso papel lustre, había un montón de papel. Pero si ustedes tienen la delicadeza, por ejemplo, de homogenizar el papel que van a poner, obtienen papeles mucho más, menos texturas por el mismo papel. Es decir, en el papel van a encontrar más homogeneidad, aunque sea la misma textura en todo el papel. Hay papeles que hacen más textura, por ejemplo, no sé si me di a entender. La cartulina, por ejemplo, el papel más grueso, entre más grueso esté, nos da mucho más textura al papel que logramos. El papel bond, menos textura, por ejemplo. Pero si lo homogenizamos, logramos, aunque sea texturizado, pero más homogéneo entre sí. No sé si me di a entender. Sobre la cuestión de los papeles. Yo la verdad es que nunca tengo, o sea, porque es ponerme a separar, aparte del papel, papel por papel, y la verdad es que no. Pero entonces, lo que sí es que si, por ejemplo, quieren papeles más lisitos, necesitan usar papeles más delgados, menos gruesos. Gracias por ver el video. ¡Listo! Voy a traer un cucharón para poder menear en la mesa. Aquí es donde tendrían que ir las semillas, en este paso. ¿Qué materiales no pueden usar para teñir? Todo lo que no sea soluble al agua, es decir, por ejemplo, yo puedo pintar con pigmentos fuertes de acuarela, me sirven. Yo puedo incluso usar, hay pigmentos metalizados de acuarela, pigmentos puros. Puedo pigmentar con pigmentos naturales, todo lo que es acrílicos, vinílicos, todo eso no me sirve. ¿Y diamantina, Farah, le podremos poner? Sí, también pudieras ponerle. ¿Y tiene que ser especial lo de la que está en la papelería? Mira, yo te soy sincera, nunca le he puesto glitter al papel. Sí puedes usarlo, pero no sé si tenga que ser poliéster. Yo te voy a decir algo, en mi supongamos, porque no estoy segura, en mi supongamos, tendría que ser del poliéster, del mismo que se usa para la resina, para que no se te apelmase. Porque el problema del glitter que utilizan normal, que venden en la papelería, como comentas, es que ese glitter normalmente también es de papel y se te va a desbaratar. Entonces no va, no se va a lograr el efecto. Sí. Gracias. Ok, bueno. Ya estamos. Ya tenemos así, yo no le voy a poner nada más. La cuestión es que tu bastidor tiene que estar, por eso son dos partes de bastidor, tiene que tener una encima, yo tendría que tener aquí arriba mi otro bastidor, porque yo no puedo usar el bastidor así. Si lo uso así, me va a costar mucho más trabajo vertirlo que si lo uso así. Pero para usarlo así, necesito tener una parte que desmolde. Entonces, esa es la finalidad de las dos partes. Yo ahorita lo voy a hacer sin partes, no me va a quedar delimitado. Aquí tengo yo, aquí tengo un pedazo de tela, que podría ser de preferencia el pellón que yo les dije, el pellón que compró, ¿quién era? ¿Quién era la que me enseñó el pellón? ¿Papá? Yo, este, Lucy. Ah, sí, Lucy. Entonces, este, cualquiera de esos con perforación con, entre más durita sea la tela es mejor, y hay incluso en otros lugares les dicen de otra forma a ese tipo de pellón, que es como más, usan para los bordados, no sé si lo ubican, es un material duro, ese les va a servir mucho más que cualquier otro, ¿no? Es como una tela dura, es sintética, no sé si lo ubican. Miren, entonces ahora lo que se hace, aquí no me va a quedar delimitado porque yo tendría que meter, como les digo, el otro bastidor. Lo que voy a hacer es que lo meto, lo abierto. Aquí, por ejemplo, si tuviera el bastidor, no tuviera que hacer las delimitaciones yo, me va a quedar un papel irregular. Con el otro te quedan hojitas totalmente del mismo tamaño, si tienes, si tienes el, este, el bastidor encima. Porque la finalidad de ese bastidor, ¿qué es? Que tú quitas y te queda totalmente la hoja del mismo tamaño. ¿Me puedes cortar un pedacito de la tela? De esa, por favor. Ok, entonces yo ahorita lo que voy a hacer... Tengo que dejar un pedazo para que te cueste. Ok, entre más grande sea su bastidor, las hojas les van a quedar más delgadas. Entre más chiquito sea el bastidor, les van a quedar más gruesas. Lo que hay que hacer aquí es... Espérenme. Ok, entonces voy a ver, voy a hacer la presión para que... Ustedes si quieren, por ejemplo, hacer hojas mucho más uniformes, menos, vamos a decirlo... O sea, que sean, por ejemplo, del mismo grosor todas, necesitan hacer o mandar a hacer una pieza que les aplane. Que les aplane la parte de arriba para, a la hora de hacer el volteo, la hoja se aplane más y quede del grosor que quieren. Eso yo les recomiendo hacerlo ya que dominen primero la técnica del vertido, porque no es tan fácil si no tienes las herramientas adecuadas. Por ejemplo, ahorita, no tengo yo el bastidor aquí, el grande, con el que hacemos nosotros los vertidos, entonces no me queda una hoja regular. Entonces, si yo no, primero, tengo mi bastidor con el que puedo hacer, con el que puedo, vamos a decir, estar surgiendo... Normalmente, el otro bastidor tiene las siguientes partes, el bastidor, la tela, el segundo bastidor que se quita para que pueda quedar una hoja totalmente del tamaño. Y en la parte de atrás hay del mismo tamaño una madera, que lo que pasa es que en la madera ponemos el pellón, la madera y volteamos. Una vez que hacemos esto y volteamos, esta hoja queda sobre el pellón y lo que vamos haciendo es el aplanado así como para que nos ayude por la otra parte. Sin embargo, yo les recomiendo que empiecen simplemente por empezar a dominar la técnica del vertido, que empezando a dominar eso ya van a empezar a darse cuenta cómo las pueden hacer más delgadas. Alguien en el grupo preguntó que si podía usar malla de serigrafía. Si usan malla de serigrafía, obtienen hojas más gruesas. Entonces, ténganlo en cuenta. Y yo, por ejemplo, esta es la primera vez que uso tul porque quería comprobar con ustedes, para las que no encontraron, porque me escribieron muchas que no encontraron la malla y se les había dificultado, y que en otros países incluso no sabían dónde buscarla y ese tipo de cosas. Entonces, el tul parece ser que obtenemos el mismo resultado. La única cuestión que yo le veo es que es menos duro y es más difícil de estirar. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se nos hace una curvatura que nos puede hacer una diferencia entre el grosor, pero al final no le veo mucho problema, ¿eh? Lo pueden llegar a dominar perfectamente. Miren, aquí ya se me secó papel en la mano, no sé si alcancen a ver. Ese es el color que nos va a quedar, miren, como tipo lavanda. ¿Se alcanza a ver? Este es el, si lo mojo, se vuelve morado, pero ese es el color que nos va a quedar, miren. Este que ya se secó. ¿Lo ven? Es como un morado lavanda muy bajito. Aquí lo vemos muy morado, pero ese es el tono que nos va a quedar. Ahora, yo lo que voy a usar es esta tela para que ven que cualquier tela funciona. Pero, como les dije, la que es la que les recomiendo es la que es el pellón, que es el duro para bordar. Lo voy a hacer aquí para que lo puedan ver porque si me lo llevo para allá ya no se ve. Voy a poner la tela. Y lo ideal sería que yo tuviera mi maderita. Lo estoy haciendo así, sin toda la herramienta, porque la realidad es que no todas tienen la herramienta para empezar, pero para que vean que sí se puede hacer. Entonces, pongo mi tela. Aquí yo debería de tener una madera para hacer el vertido, pero no la tengo, entonces lo voy a hacer contra la mesa. Lo que les digo que veo complicado es... ¡Ay, Dios mío! Con estos... Espérenme. ¿Eh? Lo que yo le veo aquí de malo... Está bueno. Con el tool... Oye, no se me olvide, aquí va a entrar el curso de papel. Espérenme, aguántame. Yo acabo de entrar. No, el del papel. Sí. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Me ayudas a silenciar tu micrófono, por favor? Es que no puedo porque traigo las manos mojadas, silenciarlo yo. Gracias. Miren, lo que yo les digo que le veo complicado al tool es que como hace una ondita, no sé si se alcanza a apreciar, pero miren, hace como una ondita y bombacha. Eso es la única complicación que yo le veo que les puede quedar más grueso el papel. Pero bueno, tampoco es tanto problema. Habría que ir dominando cómo hay que hacer el vertido con el... Tengo una pregunta. Jimena, ¿me ayudas? Perdón. ¿Perdón, por favor? ¿O si vas a preguntar algo? Sí, tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Dime, dime. Por ejemplo, ¿a la mezcla que yo tengo le puedo poner glitter? Sí. ¿Y para que el papel tenga briquitos? Ajá. Ok, gracias. Lo puedes vertir sin problema. Ok, entonces, miren, lo que yo les decía es que la bombachez que hace el tool, que es una desventaja que le ando viendo, nos va a hacer que el papel esté más grueso. Pero lo podemos compensar con nuestro aplanador, que les digo, que es un pedazo de madera del tamaño que entra aquí para ayudarnos a aplanar el papel. Entonces, yo ahorita estoy usando mis manos. si se fijan, ahorita les voy a enseñar, pero la bombachez que hizo el tool sí nos hizo un papel más grueso que lo que queda normalmente con la rejilla. pero eso podríamos también a lo mejor este compensarlo un poco con la parte de este hacer hacer este ¿cómo se llama? Hacer nuestra base que les digo para poner el sello y a lo mejor esto también forzarlo a jalarlo más para que haga eso. Pero sí se pudo hacer con el tool y podrían usarlo para las que me hablaron y me preguntaron este esa puede ser una opción que podrían encontrar a lo mejor en los países donde incluso no lo encontraron que que algunos me dijeron ok vamos a hacer lo estoy haciendo el aplanado manual para que vean que se puede hacer manual ahorita como verán pues no tengo una hoja regular porque no tengo el segundo bastidor si yo lo hubiese hecho con el segundo bastidor la tendría perfectamente cuadradita estoy haciendo yo el aplanado con mi mano listo ¿por qué les digo que el pellón es mejor? porque el pellón lo agarras tal cual y lo pones a secar y te ayuda a que quede el papel totalmente plano en una tela como esta más delgada lo que hace es que se abombacha el papel miren y a la hora que lo colgamos no nos ayuda a que quede planito con la tela es mejor secarlo en una superficie que nos ayude así a dejarlo plano pero al final el pellón lo podemos colgar tal cual hacemos los pedacitos y con pinzas lo colgamos en el colgador que les comenté que es de esos como de como de ¿cómo se llama? como de a ver ¿me ven? ¿me ven? que es como esos del este del de los departamentos para colgar la ropa que son así como apilables y este sería nuestro papel el color que vamos a obtener es muy por debajo de este tono morado fuerte vamos a obtener un color lavanda muy 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 clarito no crean que va a quedar así porque luego este los colores bajan muchísimo en el secado ¿cuánto tiempo se deja secar para 24 horas por lo menos gracias este se deja secar si lo dejan al sol es mucho mejor les ayuda mucho más en el secado y en el en el que quede un papel mucho más este libre totalmente de humedad entonces este yo les recomiendo dejarlo 24 horas en secado ya sea en plano o este o colgado que yo lo hago colgado este el pellón que les digo que es este durito ¿si ubican cuál es o no? no sé cómo les llamen en otras ciudades porque mucha gente me dijo que no les llamaba así en su ciudad a ese material pero es como todas conocen el bordado o sea ¿ubican cómo se borda? o no no a mano ¿eh? con máquina el de punto de cruz y el que viene bien cerradito no es como panel ¿no? no es que para bordarse necesita para el ponchado una como una base y es ese que dice para ese es el que yo digo exacto el bastidor para bordado cuando tú cuando tú bordas en una máquina bordadora tú no bordas nada más sobre el papel porque se frunce entonces al momento de hacer un bordado en una gorra en una en una playera en lo que sé es más déjame tengo aquí es como el pellón común nada más que si es más grueso si se siente lo grueso creo que lo tienen que pedir por calibre o bien enumerado el más alto número es el más grueso que hay miren esto es un bordado ¿estamos de acuerdo? este es un bordado con máquina electrónica y todos los bordados llevan en la parte de atrás de todos los materiales este material que es el pellón que como bien dijo alguien ahorita hay de diferentes calibres se usa diferente calibre depende en qué vas a bordar este es el que necesitan y es el ideal el más grueso el que se usa para las gorras es el que es el mejor que yo he probado para lograr que el secado esté perfecto y nos ayude a dejarlo muy parejo el papel entonces este este sería el ideal el ideal material que no sé cómo lo llamen en otras ciudades aquí le dicen pellón pero a lo que yo he visto que otras personas en otros incluso en otros países que me contactaron de que pues que no lo no lo conocen así no sé cómo se llame ¿alguien quiere hablar? Betty Betty dime hola a todos soy de Guatemala aquí le dicen aquí aquí le llaman pellum a la tela no le dicen pellón sino que es el pellum el que se usa para bordar y si hay varios calibres y el más grueso este es el número más alto pues ese mero es el que necesita ok a lo mejor hay otro nombre entonces ahorita que nos dio Betty a lo mejor alguien lo puede encontrar así dice Rocío podría usarse podría usar utilizarse mosquitero de plástico si depende del grosor es que dependiendo de diferentes grosores el este pero el mosquitero funciona nada más que no sea muy abierto procuren que sea así cerradito también eso es otra entre más cerrado sea el punto más grueso nos quedan los papeles si queremos papeles delgados pueden tener marcos de diferentes grosores del del abierto del los cuadritos este yo hice ahorita la prueba con este porque te digo que me hablaron de muchos lugares muchas chicas que no encontraban que cuál podían usar entonces este es más fácil de encontrar y si se puede si se pudo hacer ok entonces bueno aquí lo vamos a lo vamos a dejar así esto cuando es tela les estoy o sea las 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 telas normales así no les recomiendo utilizarlo porque con el peso de lo que absorbe el agua puede llegar a escurrirse y se les deshace todo entonces cuando usen tela lo los recomiendo secarlo así en plano cuando usen cuando usen el el velum o el pellón que yo les enseñé con ese sí perfectamente lo pueden colgar sin problema porque nos ayuda perfecto ok bueno ahorita voy a dejar esto acá y voy a hacer otra aquí voy a volverlo a hacer acuérdense acuérdense que no así no así tiene que ser así porque si no no lo pueden sacar fácilmente entonces vuelvo a hacerlo de esta de esta bandeja en tamaño carta me saldrían unas 150 200 hojas más o menos acuérdense que este los bastidores que vayan a hacer háganlos dobles para que porque eso es lo que nos da la delimitación de las hojas hay que tratar de escurrir lo más posible el agua ok si tenemos nuestro sello para meter aquí o con una esponjita con una esponjita podemos ayudar a vertir y a vaciar la hoja listo esta la voy a dejar así como les digo esto lo voy a dejar secar aquí en plano porque si lo cuelgo debido a que no tiene el duro el si no es tela no nos va a ayudar a que se se quede voy a hacer otra ¿tienen dudas? pregunta Rocío que dónde se pueden conseguir miren yo les voy a ser bien sincera yo lo hice todo porque y les enseño de cómo se hace porque no se consiguen en ningún lado yo los he buscado por cielo maritiano y no hay este pero nosotros estamos estamos haciendo ahorita un kit de de anilina bueno de varias cosas pigmentos para pigmentar los papeles este hojas secas esencia y este la esencia es para algo por ejemplo de invitaciones o algo así que quieran que tenga el orcito pero acuérdense que no perdura mucho en el tiempo porque depende mucho de cómo lo guarden y todo eso pero este estamos haciendo e incluye el bastidor porque no los encontramos en ningún lado entonces ya los están haciendo no los están fabricando con con este para los kits entonces para la que quiera pues ahí también este va a haber la opción y lo sacamos porque realmente yo estuve buscando mucho tiempo y no encontramos en ningún lado dice se puede con bastidores para serigrafía para ti con bastidores te van a quedar muy gruesas las hojas pero también podrías intentarlo que a lo mejor te gusta como queda ok estoy haciendo el el vertido les digo que lo único que no me late del tool que es este que usamos es lo bombacho o sea que no es tan firme como el plástico entonces sí sí ahí puedes tener un problema de grosor pero bueno la verdad es que no queda mal y con aplanarlo funciona miren aquí por ejemplo vamos a planearlo queda muy grueso por la monpaches que hace el tool aquí aquí es importante cuando si hacen apadanado así manual y eso que no queden hoyos fíjense que no queden hoyos entre el papel si lo hacen con la prensa es mucho mejor porque la prensa nos ayuda a que la presión sea pareja y es mucho mejor nos queda un papel mucho más prensado artesanalmente pero más prensado que si lo hacemos con la mano pero bueno la idea la idea es que también ustedes vieran que sin herramientas pueden este hacer muchas cosas literal no estoy usando los bastidores con los que hacemos el papel estoy usando un bastidor que hicimos aquí para que vieran cómo se hace y este y estamos utilizando papel de china para pintarlo para que ahora así que pueden usar glitter para ponerle pueden usar flores pueden usar este pueden usar eh que más incluso de estas como chispitas de como de brillo de glitter de estrellitas eh cualquier tipo de adorno también que quieran meterle siempre y cuando el glitter todo eso lo pueden usar si no lo van a meter a imprimir en impresora eh este si si lo quieren para imprimir en impresora yo les recomiendo no meterle absolutamente eh nada lo único que sí podrían meterle son semillas mis hojas irregulares porque no estamos teniendo un bastidor que nos delimite la hoja ¿tienen dudas? ¿por qué no lo hacemos así? porque a la hora del vertido no lo delimita pero el problema es que a la hora del vaciado no lo vamos tenemos este espacio y no lo vamos a poder bajar entonces por eso tiene que ser dos bastidores uno que nos delimite y el otro para poderlo vertir ¿ok? ¿dudas? ¿es entrar a otro pedazo de tela? ¿dudas? ¿dudas? ¿alguien tiene dudas? Jofara mencionabas que hay que comprar una cromo ¿sabe qué? de colores ah sí un círculo monocromático les recomiendo ¿a eso es donde? si quieren hacer en papelerías de arte las venden si quieren hacer cosas en teñido y combinación de colores necesitan estudiarse bien la combinación de los tonos este la combinación de los tonos la combinación de los contrastes ¿qué colores se te van a dar si no si revuelves unos con otros? es que eso es bien importante al momento de teñir es de lo más importante de hecho andamos desarrollando un curso de teñido de tela artesanal que es de tela y papel haz de cuenta y este y lo más importante es el conocer el contraste de los colores porque es que si no lo sabes a la hora de combinar los tonos no vas a saber qué colores te da eso en unas en papelerías de arte lo puedes encontrar hola Farah es círculo cromático sí ajá círculo cromático este si quieres ahorita voy a abrir mi cámara yo tengo uno y se los voy a enseñar para que vean más o menos cómo es cómo es perfectísimo súper otra pregunta el paquete que vas a vender incluye los dos bastidores el de arriba y el de abajo sí incluye los dos bastidores este una malla de repuesto trae pigmento trae esencia trae este pigmento esencia las semillas y los y las flores ese mira el que nos está enseñando Eugenia y trae el pellón también este ah ya vi oye otra cosa y tienes el precio no apenas lo estamos sacando porque apenas están fabricando los los bastidores que era lo que nos faltaba para tener el kit completo los traté de traer fíjate que los intenté traer de China pero al final los ya los de China con la importación y todo este quedaban muy caros entonces los estamos fabricando aquí pero en cuanto sepa el precio les digo ya mostró este el círculo cromático que no lo vi ah sí Eugenia si quieres abre tu micro para que lo puedas tampoco lo vi para que salgas porque es que si no no sales a ver para ahí voy otra vez ajá chicas lo pueden ver aquí está el círculo cromático digo no sí gracias tiene que ser idéntico a este este es de la marca Rodin perfecto ese es el que necesita ¿recuerdas cuánto te costó o no? tiene miles de años que lo tengo no son caros lo que pasa es que con eso puedes ver cuáles son los colores que contrastan cuáles son los colores complementarios qué color te da con qué o sea ese es bien útil para que aprendan la parte de los tonos para mándeme también la puedes buscar en internet nomás ponle círculo cromático y te aparece te oí no no te oí Pati ¿me repites? bueno sí a ver dime es que no te escucho lejísimos dime a ver si quieres escríbelo Pati para que me digan porque no te escucho nada te voy a ir muy lejos a ver pregunta nos puedes mostrar el bastidor sí es este ¿de qué país soy? de México Roxana estoy en Guadalajara para la información del paquete que ofreces la publico en el chat en cuanto esté lista si quieren este para que tengan tengan la opción de entrar a checar el precio y todo y como les decía si tienen su prensa también hacen una presión más uniforme y el prensado del papel es mucho más este uniforme menos vamos a decir así con la mano es mucho más artesanalmente porque estamos haciendo un prensado literal manual de manual ¿en qué momento lo metes a la prensa ya que haya secado un poquito? no cuando estamos haciendo aquí vertimos y prensas aquí mismo aquí tumbas con la misma prensa ok gracias y haces la presión y te quedan obviamente los cuadritos perfectos ahorita porque no tenemos el segundo bastidor dice los círculos no puedes buscar en internet si los puedes buscar en tener pati los venden también en papelerías y en amazon debe de haber mercado libre y así yo también soy de Guadalajara ¿tienes alguna tienda física? Giselle fíjate que no quitamos la tienda el año pasado por todo esto la pandemia pero estamos ya viendo opciones para retomar la tienda física este pues en a finales en algún momento a finales de este año es la idea pero este todavía no entonces este puedes comprar en página y pasar a recoger a la oficina ok entonces esto se queda así como estamos utilizando tela se va a quedar así en plano si estuviéramos utilizando el pellón podemos colgarlo ok ¿tienen dudas? este oye y por ejemplo dices que se puede colgar ahí no se caería el papel si lo cuelgas no con el otro no con el pellón con el pellón con el gordito ok sí gracias ese lo sostiene y ya no se cae dice vi un tutorial en el que ponía en las semillas cuando está en el bastidor ¿es correcto? fíjate que yo lo pongo desde acá aquí aquí las revuelvo y aquí las vierto pero si quieres por ejemplo si si quisieras hacerlo de que una hoja de jitomate haz de cuenta una hoja de pepino y así sí tendrías que vaciarlas sobre el bastidor y y luego ya vertirla pero pero si las quieres si echas todas del mismo haz de cuenta jitomate en toda este no tienen ninguna bronca echarla aquí ¿de dónde eres Roxana? dice Gisela ojalá que sí amo todo lo que haces muchas gracias pues gracias a ustedes este ah de Perú súper perfecto muy bien chicas pues no sé si tengan más dudas y de una vez las aclaramos les comento que la clase la voy a subir a youtube este para que la que quiera la que quiera verla pues la va a poder ver ahí desde nuestro canal de youtube este va a estar en el de fara chavos porque todas estas clases los pongo en el canal de fara no en el de vintage está increíble todo lo que haces ay que lindas gracias a ustedes pues la verdad es que me gusta compartir lo que aprendo y porque la verdad es que luego la gente no ayuda y no te ayuda a entender y te cuesta mucho este como se dice digerir como toda la información que hay y a veces así es más fácil este 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 curso es muy complementario del curso que se va a impartir el 29 que ese si tiene costo este el 29 de de como se dice de mayo que lo va a dar Nora ese curso no lo doy yo es encuadernado artesanal la verdad está muy padre para la que le interese este no es de libretas porque nosotros damos uno que repetimos cada rato el curso que es el de libretas desde cero que ese es como con la parte del engargolado y todo esto entonces el de encuadernado artesanal es totalmente cuadernos libretas post-it todo hecho a mano y encuadernado entonces quien le interese el 29 es ese curso está abierta la inscripción si ustedes quieren entrar tienen un descuento especial contacten a la persona que los invitó a la plática o también no sé si por aquí todavía estén este Arely Arely andas por ahí que este que les pueda mandar también los cupones para que se inscriban y que yo les puedo poner también ahí un descuento este si se si quieren tomar esa esa clase para que la tomen con con un precio más bajo miren entonces ya lo tenemos que costo tiene mira normal cuesta 950 y estamos ofreciéndoles a las a todos los que para todos los que estuvieron aquí en la plática no los porque no sé si cuántos somos a ver les voy a decir cuántos somos es que miren ahí va somos 28 somos 28 y en el grupo hay 160 y tantas personas entonces la realidad es que ahorita voy a hacer otro grupo para darles una oferta especial a ustedes que si se dieron el tiempo de venir y este y les paso porque hay un descuento del creo que es el 5% pero a ustedes les voy a hacer una oferta de 650 que les queden 650 ahí va gracias gracias para porque obviamente al final también eso es importante o sea que que se dieron ahorita el tiempo de estar en su domingo y todo eso y pues esas cosas esas cosas luego este son bien importantes este para lograr los objetivos que uno se pone ¿no? listo ya está otra esta por ejemplo la voy a dejar así sin aplanar esta de aquí les voy a tomar unas fotos ya que estén secas para que vean cómo queda sin aplanar cómo queda aplanándolo y este estas ya los voy a hacer con las otras con la con el los bastidores este de tamaño carta y eso para que ustedes vean cómo quedan y van a ver el color que van a quedar que ni se van a creer que que van a decir ay si quedan bonitos colores porque luego uno los ve así luego dicen ay está regacho de color pero la verdad es que con el secado quedan colores muy muy padres es importante que traten con los prensados de hacer sus sus hojas más delgadas porque estas hojas luego si quedan muy este muy gruesas si no hacemos un prensado bueno dice betty eres muy buena enseñando se entiende muy bien lo que explicas ay que bueno menos mal bueno pues chicas este no sé si tengan dudas preguntas ahora sí que aquí estoy en la cochera porque porque adentro es un batidillo hacer esto y el patio donde lo hacemos normalmente también es un desastre no tienen duda muy bien explicado gracias mande jimena querías decir algo así este que por ejemplo aquí yo tengo así el color el color así yo lo tengo así de mi mezcla entonces cuando y por ejemplo tengo otro que tiene tinta y ese lo puse con azul va a quedar como un poquito más claro por ejemplo así no sí exacto ajá sí este pues es el que tiene glitter y este pues cómo va a quedar la mi duda pues así porque mi papel que puse es puro verde pero ese color que se ve ahí es como beige no 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 bueno es que puse acá bueno acá es como verde es que no lo veo no lo veo verde pues te va a quedar más bajito o sea el tono pero el más bajito ok yo creo que ese tono te va a quedar casi blancuzco ok está bien gracias de nada bueno chicas pues si ya no tienen más dudas o preguntas las dejo este les voy a pasar ahorita denme tres segundos antes de que se me vayan este denme un segundo lo más que no sé donde dejé mi celular pero acá está déjenme les pongo un enlace para que se metan a otro grupo en donde les voy a dar el descuento y para se podría aplanar con esto con lo que se hacen las galletas si o las tortillas una cosa así si también ok si también lo puedes aplanar con eso déjenme pero le tendría que poner la tela de ambos lados para que no me lo lleven el rodillo o no se va tela ya ah tú dices pasarle el rodillo no si tienes que ponerle tela arriba ok vale gracias oye para tendrás alguno este ya terminado para ver cómo quedan no o sea de este color no pero en cuanto sé que mañana les mando un video al grupo déjenme déjenme nada más la les les este jesap espérame arely 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 aguánteme descuento encuadernado encuadernado déjenme déjenme les les paso el enlace para que se puedan meter miren el color ahorita este es el color que va a quedar miren ese como lavanda lo ven en mi mano ahí ya se secó es como que bonito es como un ahí color super bajitito para que vean que si quedan bonitos porque luego uno los ve ahí todos gachos y luego dice este sobre todo por ejemplo los rojos los morados los rositas quedan muy hermosos los blancos los verdes los naranjas los blancos los amarillos se ven muy blancuzcos siempre le tiran más al blanco pero los otros tonos el azul y todo eso a menos que le pongas mucho tono este quedan bonitos quedan bonitos bajitos sobre todo si pintas con papel de china y eso quedan más bajitos que si pintas con anilinas denme tres segundos nada más a que se metan para pasarles la liga por ejemplo el secarlo lo podemos secar de la tela lo secamos o tenemos que poner la tela abajo una servilleta para ponerlo el sol no así como la pura tela ok no tienes que poner nada mientras no le pase nada lo que se moje porque está mojado o sea esto filtra mucha agua espérenme ahí no entra chifladera a ver déjenme pasármela allá ya ya entró a ver voy a tener voy a tener otra clase la semana que entra de álbum por si alguien quiere entrar esta creo que es el el sábado a ver álbum de qué álbum fotográfico álbum miren este es el chat para que se metan ahí les voy a mandar el enlace el descuento y les mando los videos de cómo queda todo lo que hicimos es es de es una clase sencilla de álbum fotográfico que tiene costo pero este por haber entrado a esta clase se las voy a dar gratis también es una sola clase es así un minicurso igual es para hacer algunos fotográficos sencillos y hay que inscribirse no nada más este es entrar a un grupo ahorita se los mando ahí en el chat es entrar a un grupo para también estar ahí en el ID y todo digo les mando el ID ahí y todo ok gracias oigan cheque y en lumen cuestan 198 los el círculo cromático perfecto muy bien pues ahí vieron y yo creo que el mercado libre y así lo encuentran si luego ya alguien no lo encuentro y así luego me dice y si quieren yo se los consigo porque mi proveedor de de pintura debe de tener nomás que yo no lo tengo en no lo tengo en mi catálogo ok chicas pues bueno ya las dejo para que descansen que tengan un bonito domingo y este y cualquier cosa pues me preguntan ya les puse ahí el chat este para que entren y si quieren este ahí también les mando el enlace del otro de la otra clase que va a haber el sábado les mando lo del encuadernado si anda por aquí Arely ahorita le digo si me apoya mandándoles la liga y este que más y pues creo que ya que descansen y tengan bonito domingo gracias 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 Gracias.